No tengas miedo, anda y dile toda la verdad Que se has fumado todo lo que sentías tú por él Ve y dile Que no es en él que piensas cuando haces el amor Estás fingiendo la pasión Cada segundo sin tenerte es una eternidad Besó tus labios invisibles en la oscuridad Dile que te olvidé Que hay otro hombre que te hace soñar Dile que te olvidé Que son mis besos que te hacen volar ¿Cómo estoy cantando, cullado? Eso es, eso es ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¡Ah! ¿Qué te hizo? ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué te hizo papá? ¡Ahí! El primer ya no sé si lo escuché Ya Ya no pude más Se acabó el amor Mi respiración Ya no hay más corazón Te dejaste el dolor De la traición Pero yo soy fuerte y sé que viviré de nuevo Y me cuidaré Y me cuidaré Esta vez del miedo Y me cuidaré Que sentaste en mí Pero te juro que sentí dormido Ya 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 no volveré a seguirme Ni tampoco era morirme más Ya Ya no más mentiras Ya tus besos no dan vida Se murió Se murió Se murió Así que bueno Vayan a las disquerías Lo recomendamos desde ya Y espero que les guste mucho Como siempre Mucha dedicación Para este trabajo Que se las trae Gracias